Bueno, ya tenemos identificado uno de los motivos por lo cual el empresario Miguel Gutiérrez decidió aspirar a la diputación. Tenía su motivo, tenía su plan, y esto para echar más para adelante su negocio. Miren, vamos a hacer un recuento antes de decirle cuál era uno de los planes que tenía Miguel Gutiérrez desde el Congreso Nacional. Recuerdan ustedes que Miguel Gutiérrez fue el candidato a diputado más votado en Santiago en el año 2020 por el PRM. Ganó en el 20, en el 21 inmediatamente es arrestado en los Estados Unidos cuando iba a la graduación de su hijo. Ya en el 22, recuerden ustedes que Gutiérrez recurrió a la táctica milenaria de estoy loco. Y increíblemente una corte le dio a que ciencia eso, a que el hombre no estaba en facultades mentales para enfrentar un juicio. Por increíble que parezca. No, es que el acto fue convincente. Fue convincente. Comió, o sea, lo comió. Eso a mí me parece porque tú sabes que ese es un refrán, ¿no? El refrán de el loco no se come su... Su M. Y él se la comió. Pero jarto. Pero hizo un mango. Y él no está loco. Pero fue de que un mango que hizo. El tipo está loco, está loco. Y ese mismo loco llevó para acá pidiendo su cuarto que ganó un caso aquí. El mismo loco. Le ganó aquí a su socio. Que fue cuando yo era en el hospital. Ahí mismo en el hospital. Él pensaba que no tenía vigilancia. Fua. Y llamó a mí. Miki, mi cuarto. Fulano, dame el otro, güey, fulano. Bueno, pidiéndolo. Bien, eso fue. Entonces, en el año 23, en el pasado 2023, el hombre comete ese error, ¿verdad? De que, como dice Edwin, nadie lo estaba viendo. Y adoptó su otra personalidad, la normal, la que sí puede enfrentar un juicio. Y ahí lo agarraron. Dijo, ah, no, pues no está loco el hombre. Y todo el plan, entonces, se dio para atrás. En ese momento es donde el presidente del PRM se ve una obligación de solicitar públicamente a la Cámara de Diputados de que, señores, tienen que quitar al diputado Miguel Gutiérrez. Obviamente, todo esto fue parte de una trama orquestada entre los diputados de la bancada del PRM, conjunto a su presidente Alfredo Pacheco, para marear a la opinión pública, ¿no? ¿Por qué? Porque Parisa solicitó eso, pero él, la bancada de los diputados del PRM, se hicieron los locos con eso. Empezaron a decir, ah, no, que falta documentación, que falta información. En fin. Fue cuatro meses después de que este señor ya se declaró culpable, que acceden, no, 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 ni siquiera fue que lo expulsaron ellos. No. Fue que el propio Miguel Gutiérrez dijo, yo renuncio. Fíjense el nivel de compromiso que tienen la bancada de diputados del PRM con este señor Miguel Gutiérrez, que aún el presidente de su partido diciéndole, señores, tienen que destituirlo. No lo hacen. Y no lo hubiesen hecho todavía, si no es el propio Gutiérrez que dice, señores, señores, ya, yo renuncio. No, pero que escúcheme, y lo que están tirándose es la papa caliente, porque recuerda, Miguel Gutiérrez, para inscribirse, ¿quién es el que tiene que supervisar la inscripción de los candidatos? El presidente del Partido Repositorial Moderno. Paliza, él es el que supervisa. Lo que está diciendo la Cámara de Diputados, la bancada PRM, fue tú que lo inscribiste, tú lo aceptaste. Inclusive, tú fuiste, ¿verdad?, quien recibió los 50 mil pesos, que después dice que no recibió ni un peso de Gutiérrez, pero usted fue quien recibió los 50 mil pesos, usted como presidente del partido, obviamente, de inscripción de Miguel Gutiérrez para candidatos a diputados. No, y también... Ahora quiere que nosotros seamos que nos tengamos en contra, para que nos tengamos en contra al compañero. No, y total, que los diputados le dicen a Paliza, pero amigo, tú me estás diciendo que los quitemos nosotros como diputados, pero tú no los quitas como miembro del partido. ¿Todavía es miembro del partido? Todavía es miembro del partido, o sea, fíjate tú, no, los diputados dicen, no, espérate. ¿Tienen que ayudar al compañero, Gutiérrez? Yo no me voy a tirar eso arriba, pero bueno, en fin. El asunto es que Miguel Gutiérrez, señores, un reconocido empresario en Santiago, donde todo el mundo sabe que en el área de construcción tiene muchos contratos. Y, adivinen, lo primero que hace Miguel Gutiérrez cuando llega al Congreso de la República es hacer un proyecto de resolución donde le pide al presidente Luis Abinader la construcción de un hospital en el municipio de El Puñal, en Santiago. La construcción. Estamos hablando de un hombre que tiene empresas constructoras. ¿A quién ustedes creen que le iban a dar esos contratos de construcción del hospital El Puñal? Este proyecto de resolución fue aprobado inmediatamente. Fue autorizado por el presidente Luis Abinader. Se está construyendo ahora mismo. Hay que averiguar quién está construyendo ese hospital. Yo decía que, porque lo que están alegando ahora, muchas dirigencias del PRM es que, no, este señor fue condenado en los Estados Unidos por su historial delictivo hasta el 2020. Entonces, yo le voy a decir una cosa. Si este señor, que le fue tan bien con su negocio, traficando sustancias ilícitas, ¿por qué va a decidir cambiar de negocio? Es decir, me retiro del narcotráfico. Ahora voy a ser servidor público para ganar un sueldo y servir a la patria en el gobierno del cambio del PRM. Eso no tiene sentido. El señor va a ejercer su negocio dentro del poder para seguir evolucionando en su negocio. Ahora, fíjense ustedes. No solamente en el negocio del tráfico de sustancias ilícitas, sino también en el negocio de la construcción. Ahora, no es un empresario que tiene que pagar un soborno a un funcionario para que le adjudique una licitación. No, ahora él está dentro del Congreso, para él mismo pedir al presidente de la República, tiene que construir este hospital, tiene que construir esto para beneficio del mismo. Fíjense en la evolución del negocio. Aparte de la evolución del tráfico de sustancias ilícitas, lo que envuelve toda la protección a un legislador, la inmunidad, todo eso, eso tiene que pasar por unos puertos, hay gente que tiene que hacerse de la vista gorda, y está en su gobierno. Si a este señor le fue tan bien y no era parte de ningún gobierno del periodo 2012-2020 y le fue tan bien, imagínense lo bien que le iba a ir a este señor siendo el parte de un gobierno y traficando con sustancias ilícitas. Es decir, le iba a ir extraordinariamente. Bien, así que a la gente del PRM, que no se esté pasando la papa caliente, que ese narco es de ustedes, y nadie ha dado explicación sobre eso, hoy todavía no lo han expulsado del comité político del PRM. La dirección, mira, oye Maracayo, anota esto, o sea, analiza esto. Miguel Gutiérrez, que yo escuché por ahí a un comunicador a propósito de la posguberdad, y de los que intentan hacerse los más listos, buscando profundizar y tratar de crear una narrativa con un fin de trasfondo que no es lo que están presentando. Miren, ahora, para algunos comunicadores y analistas políticos, el tema del narcotráfico es contraproducente para la política. Todos los partidos políticos, de una forma o de otra, tienen cierta vinculación con el desarrollo del narco en la República Dominicana. Entonces, recordarán que en los últimos 20 años gobernó el PLD, hay varios narcos que fueron conocidos y fueron atrapados, se desarrollaron en los diferentes gobiernos. Entonces, dice este comunicador que es una cháchara y que es contraproducente y que ningún partido tiene moral para hablar de eso. Y que Miguel Gutiérrez no es el Pablo Escobar, y eso no es tema. Y eso no va a detener la reelección del presidente Miladero. Evidentemente, se debe el refajo. Se está pichando el juego al gobierno y al PRM. Pero, tiene su derecho. Si tiene su preferencia o tiene algún tipo de beneficio por ahí. Ahora, intentar jugar con la inteligencia de los demás, diciendo que no es relevante la situación de Miguel Gutiérrez, es querer no ver las caras de estúpidos. Pero para mí queda como tal, porque nadie se va a ir con ese amague. Lo que tenemos que entender aquí lo que está sucediendo es lo siguiente. Independientemente del tamaño que usted le quiera dar a Miguel Gutiérrez como narco, independientemente del tamaño que usted le quiera dar. Lo cierto es que es el primer político y no político cualquiera. Digo, un militante que se metió en el negocio del narco y que a ese militante vinculado lo agarraron. un político y es tan político acabado que se inscribió a través de un partido a una curul y ganó y fue uno de los más votados. O sea, un político en el cargo de diputado con inmunidad es el primero que está preso por narco en Estados Unidos. El primero de la historia de la República Dominicana. Y no solamente que es el primero, sino que cuando tú miras para ese lado te das cuenta que él no es el único nombre que aparece. Aparece un Yamil Abreu, ya mencionamos a Miki Disla, la señora Pilar que está sometida por lavado vinculada al mismo Miguel Gutiérrez que ahora que él negoció hay que ver si la va a dejar fuera de que ya lavó o no lavó o qué negoció él para ver si se zafa de esa situación que tiene una jurisdicción especial que lleva a su casa. Tanto así que si tú sigues mirando otros casos del narco como el Falcón te das cuenta que hay uno vinculado que tiene un decreto presidencial. O sea, nunca antes tampoco en la República Dominicana el narcotráfico había estado tan enquistado dentro del poder político. Porque una cosa es que se desarrolla durante un periodo de gobierno. Tiene que desarrollarse porque el Estado no se gobierna solo. Tiene que tener un gobernante y un partido en el ejercicio. Y durante ese periodo es que ese narco funciona. Ahora bien, permear y meterse en un partido político. Meterse en un partido político y obtener posiciones de importancia política dentro de ese partido. Ganar espacio de elección popular. Tener decretos y proyectos dentro del gobierno. O sea, estamos hablando que cuando tú buscas en un diccionario en Wikipedia la definición, el concepto de narcoestado. Escuchen bien, de narcoestado nunca habíamos estado más cerca que ahora. Nunca habíamos estado más cerca que ahora a un narcoestado. No estoy diciendo con esto que es irreversible, no estoy diciendo con esto que el narco está controlando, no. Pero nunca habíamos estado más cerca. Porque no solamente es que tú puedas inferir y decir, bueno, ya que fulano es familia o esposa o novia o hijo de fulano que es narco presuntamente y esa persona familiar de ese narco es política, por ahí hay una vinculación. No, no. No estamos hablando de vinculación de terceros, de que está la esposa de un narco en un cargo, de que está el hermano de un narco aspirando. No, no. Estamos hablando de que el narco es parte del partido político de gobierno, que el narco ganó un escaño electoral y no solamente eso, sino que después de todo eso, cuando se sabe todo, entonces es protegido hasta el final. Porque ese señor después que ganó la curul fue a Miami y que no que lo agarran en mentira, se entregó desde la posición del privilegio. Bueno, yo estoy llegando aquí para negociar mi juicio, yo como legislador. Si usted lo acepta y yo vengo, si no, me quedo mil cuatro años en mi gobierno, fuera, y usted no me agarran. Eso es evidente, ¿verdad? Se va y se entrega, cuando se entregó, no sabía ya el gobierno, no sabía ya el partido de gobierno que él se había entregado. No, pero que él no estaba condenado y usted tiene que esperar como partido político a que una persona que confesó y se entregó termine el juicio, para tomar una acción disciplinaria. No, pero usted lo que está y evidentemente lo está protegiendo. Claro, no, ya terminó y todavía no lo han expulsado del partido. Totalmente. Entonces, cuando tú ves que un señor como ese y los otros asumen una posición política y un compromiso electoral, ¿qué implicaciones tiene cuando un político empresario dice, dice textualmente, yo me hago responsable de la victoria electoral del presidente de la república en mi zona? ¿Qué implicaciones tiene? No hay que profundizar. Es que el dinero que se va a gastar yo lo voy a invertir él. Pues es obvio. Y Yamil lo invirtió. Y Miki lo invirtió. Y Pilar lo invirtió. Y el que estaba en comunidad dignas no invirtió. Pilarte. Pilarte. Sí, Pilarte, Pilarte. Y el que estaba en comunidad dignas, Juan. No recuerdo. Se me dio el apellido. Entonces, lo que te digo es que evidentemente él lo dijo y asumió y gastó. Gastó con Eduardo Estrella, con Ulises Rodríguez hoy alcalde, con el presidente Abinader. Él gastó en la campaña. Dice Paliza, no, él no me entregó dinero al PRM. Tecnicismo, ¿verdad? Diciendo, bueno, no le entregó dinero al PRM que el PRM recibiera directamente para procesos electorales. Si él gastó, gastó él por fuera. Eso no es culpa mía. Fue lo que quiso decir. Pero se le olvidó a Paliza que todo el dinero, no solamente el que usted quiera asumir como dinero invertido, esos 50 mil pesos que él dio para la inscripción que es un requisito, es dinero. Entonces, en lo único que Paliza, y yo lo dije que tenía razón en esa declaración que dio, de que no había recibido el PRM un solo peso de Miguel Gutiérrez, es que es verdad que no recibió un peso. Recibió 50 mil alante en el 19. 50 mil recibido, un recibo ahí del Banco de Reserva para inscribirse. Porque si todos pagaron 50 mil pesos para inscribirse, él también lo pagó. No, y además te voy a decir una cosa, o sea, Miguel Gutiérrez, un hombre muy conocido en Santiago, y vamos, tú sabes que la gente, los rumores y todo el mundo sabe, el don, el don, el don se le dejó. Todo el mundo sabe más o menos en Santiago, ¿no? Entonces, te voy a decir algo, y además es una gente que tenía mucho contacto con Eduardo Estrella, que es un hombre que en la campaña fue muy cercano a Luis Abinader. Si Luis Abinader alega ignorancia, entonces, vamos, ¿cómo es que tú siendo candidato a la presidencia puedes ignorar el currínculo underground de este señor que no, que no, que, que, que más vas a ignorar siendo presidente de la república? ¿Cómo puedes venir a decir que yo voy a ser presidente de la república para combatir el narcotráfico si te la colaron ahí en tu cara en la, en la, en la campaña y tú no sabías nada? Entonces, ¿cómo puedes combatir el narcotráfico ahora en el Estado? No, no, pero ¿cómo que no sabía nada? Eso no hay forma. No, no, es que lo va, lo que él va a alegar, yo no sabía que ese señor se dedicaba a eso. Abinader, eso es lo que, eso es lo que va a decir Abinader. Sí, pero recuerda, recuerda que Gutiérrez intentó inscribirse por el PLD, que eso es lo que ha sacado el partido de gobierno. Gutiérrez se acercó al PLD y se inscribió y yo digo a la gente, recuerden, tú te inscribiste en un partido político y tú, ustedes lo saben, los dos están inscritos en el partido político. Seguramente. Sí, todo el mundo. Inclusive Danilo salió inscrito en el partido, en el padrón del PRM. O sea, tú inscribirte en un partido político no es nada porque hay un filtro, no es posible hacer filtros con eso. Tú te inscribes con nombre y apellido y ya te metes en el padrón, ¿me entiendes? Y un padrón que tenga 2 millones, 3 millones de gente, eso no tiene ningún tipo de filtro. El filtro viene cuando tú intentas aspirar, cuando ya tú te vas a inscribir a regidora, vocal o a diputado, ahí sí. ¿Qué hacen los partidos políticos? Ok, requisito, trágame papel de buena conducta, no antecedentes penales para, ¿verdad? Trágame una prueba de antidoping, trágame... Ese es el primer filtro, que si tú no puedes sacar ningún papel de eso, ya tú no te vas a inscribir. Primer filtro. Si tú traes todo eso, vamos a dar el beneficio de la duda, pero posiblemente falsifica algún documento, vamos a verificar, ¿verdad? La veracidad de esos documentos. Segundo filtro. Tercer filtro, cruzar bases de datos, de tus datos, con la embajada de Estados Unidos, que todos den antecedentes internacionales, que eso es básico por el tema del narco. Entonces, si Miguel Gutiérrez, tú eres un partido político y viene un aspirante de otro partido y se va ese partido y viene para él, ¿por qué? Porque él no lo dejará un aspirante. Empresario, millonario, conocido en Santiago, un cheque al portador como diputado. ¿Por qué no lo aceptó el PLD? ¿Por qué no lo aceptó? O sea, nada más por la duda tuvo investiga y yo asumo que si no son estúpidos que no lo son, investigaron. ¿Y qué encontraron? Lo que encontró el PLD que no lo dejó inscribir. Claro, estamos hablando de una persona que no era político, que no hacía actividad política, sino que de la noche a la mañana dijo me quiero inscribir para ser diputado. exacto. O sea, y a ti no te resultó sospechoso que él vino así con esa papita, voy a traer cuarto para el partido, voy a traer una candidatura que la voy a ganar y voy a asumir la candidatura presidencial. Y hace el PLD, no, no, aquí no lo queremos. 2019, y hace el PRM, si venga para acá, traiga todo. ¿Usted lo sabía? Tú sabes que al presidente Abinader todos sabemos la tendencia que tiene a mentir y cómo lo hace, pero a mí me resulta más irritante cómo miente Parisa, porque Parisa miente de una forma arrogante, como... ¿A quién te recuerda del PLD? Bueno, a mucha gente. No, 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 un solo, un solo. Dime las iniciales. Iniciales. ¡Ajo! Ajo a Peralta. Sí, a Peralta. Pero más aún, más aún, porque Parisa, él se reviste como de una integridad y habla de una forma como... No, porque yo soy honesto, porque yo... Siempre, siempre cada declaración que lo hace, lo hace en ese tenor. Soy el hombre como más honesto que hay. Mira cómo me están, cómo están calumniando. Es el jefe de campaña ahora, ¿no? Ajá. El presidente del partido. El que inscribió a Miguel Gutiérrez. Exacto. Fue él. Oye, y con qué cara este señor. Pero fíjense ustedes cómo él hace un video diciendo, admitiendo, que, bueno, sí, nosotros violamos la ley porque ellos lo violaron. Y lo hace de un carácter, de una forma como... Así mismo. O sea... Así mismo. Es irritante. Es irritante. ¿Ah? No, pero que este pueblo está anestesiado. No le importa esa vaina. Y éticamente violando toda norma. Porque el hombre lo hace desde el PRM, despachando un tema de Estado. O sea, era cuestión de tu gobierno, que no estaba dándole cuarto a los partidos. Y él quiso hacerlo desde ahí para darle la dimensión de que es un tema político, netamente partidario. Y no, mi hermano. Usted no debió despachar eso desde ahí. Aparte que estaba de licencia, ¿no? No, no. No estaba de licencia supuestamente porque él es ministro de miniativa de facto. Todo lo viola. Violando todo. No, el que está ahí a su asistente, el que está como un ministro interino, asistente de él, o sea, que le despacha. Ahora bien, pero eso es una estrategia de... Lo que pasa es que no... Ahí está de Bencochea. Sí, pero... Mi cabeza a la puerta. Oye, ¿por qué? Pero es burda, man. Sí, no, porque a propósito, porque ¿cuál es la intención? La intención es que hablemos de eso. La intención es que le caigamos por eso. Sí, sí. Y sacar... Lo analizamos aquí. Y sacar el tema de... El tema de Miguel López. Claro, entonces, esa vaina es a propósito sacrificándose, pero ¿por qué? Analiza lo siguiente, que quizás ustedes no tocaron esa parte de ese tema. ¿Por qué sale él? ¿Por qué no sacrifican a otra persona? Porque él no está pirando nada. Es lo que es el jefe de campaña. Es el presidente del PRM. Él fue el que puso el huevo de Miguel Gutiérrez. Usted fue el que lo inscribió, lo aceptó. ¿Por qué lo trajo? Ese hombre para acá. Resuelva su lío. Sí. Choque usted y sacrifique lo que se vaya a sacrificar su reputación y coja ese guamazo para que me saque ese tema del medio a él. ¿Por qué? Porque él no apira nada. Tú no vas a ver en esa tesitura a ningún candidato. Fíjate que lo único que hablan así es él y Elías Baez que es diputado ahora que recientemente vi al presidente con ese mismo discurso y ahí están cometiendo un error. Porque el presidente de la república dijo lo mismo que Valisa. Que nunca se había cumplido la ley electoral en 2008. Y que no, la verdad es un 500 mil pesos. Claro, ustedes tienen un partido que estaba recién hecho. ¿Cómo te van a dar más? No, que recién hecho no. O sea, un partido que era un folder del papá. Se fundó en 2014 o no, que en 2016 nos dieron 500 mil pesos. Pero era lo que le tocaba por ley, hermano. Menos de... No, además... Es más, lo ayudaron, exacto. Señores, el hecho de que inmediatamente asumiera Joe Biden, la presidenta de Estados Unidos, retirada a su embajador de la República Dominicana y hasta el día de hoy no tenemos embajador. Es porque el partido demócrata sabía muy bien los movimientos que tenía el partido revolucionario moderno en su campaña con el dinero ilícito del narcotráfico. Lo sabían perfectamente y reaccionaron con eso. Llegaron al poder, quítame el embajador de ahí. Señores, ¿cuál es la explicación? No, ni siquiera tuvieron que quitar a nadie. ¿Cuál es? Porque terminó su mandato la nombrada por Trump y ellos no nombraron nunca. No nombraron nunca. Se quedó un embajador de negocio, un agregado de negocio y ya. Por ese asunto del financiamiento de la campaña al PRM es por eso. Y entonces ahora miren lo que nosotros el pueblo es que va a pagar todo esto. El pueblo es que va a pagar esas negociaciones del PRM con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ahora tiene muchísima información de funcionarios que están involucrados allí, hasta empresarios que están involucrados y ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Lo que hemos dicho aquí. Va a aprovechar eso para chantajear al gobierno con el tema, ¿qué? Con el tema haitiano. Abinader no va a poder decir nada que no sea cumplir lo que ahora Estados Unidos a través de sus organizaciones de su ONG hasta la ONU le exija al presidente de la república con el tema haitiano. Eso es lo que nosotros vamos a pagar por la impunidad de estos tipos. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. Comparte.